Pues ya estamos, ahora sí que más que conectados, felices de volver a platicar, aunque sea pues de esta manera, porque no tenemos de otra, hay que adaptarnos a estas tecnologías debido al confinamiento, la pandemia y demás, que bueno, estos temas ya ni los queremos platicar. Mi querida Fer de Pandora, bienvenida en contacto, en contacto especial con Pandora, en contacto especial contigo, bienvenida. Qué linda eres, oye, mira quién se quiere atravesar, ve, ve lo que son las entrevistas en casa. ¡Ay, mi vida! Mira quién es aquí, este es mi niño hermoso, entonces a donde voy yo, él viene, o sea, si estoy meditando en la mañana, viene y se me pone aquí, si estoy en entrevista, viene y se me pone aquí, se los presento, se llama Fígaro. ¡Fígaro, qué bello! Eso no ocurriría si yo voy a tu radio, ¿ves? Pero tú tráetelo, aquí somos Pet Friendly, aquí somos Pet Friendly, la única estación de Monterrey Pet Friendly, te lo prometo, y no es porque... ¡Ah, mi vida! ...puedo a Fígaro. ¡Qué buena onda! Oye, pues fíjate que, mira, sí las ventajas de esta nueva forma en la que nos estamos comunicando con la gente, pues la verdad es que es cómoda, es práctica, es muy cercana, porque parecería, pareciera que no, pero sí es cercana, este, y es para de llegar y de estar con todos. Mira, yo tendría que tomar un avión, me tendría que levantar bien temprano, me costaría el avión. La levantaba. El hotel, el hotel, etcétera. Entonces aquí mira qué rapidez, esa parte de verdad que sí me gusta porque creo que además se va a quedar, se va a quedar, va a ser una nueva modalidad para que entonces estemos vigentes, estemos al día, estemos muy seguido, entonces me encanta. ¡Uy, ya qué rollo te eché! ¡Ah, no, está perfecto! Y tienes toda la razón, fíjate por qué. Finalmente creo que es importante que agarremos lo positivo de todo lo que ha sucedido, ¿no? Y aparte que nos ahorramos una lana, ¿por qué no? Hay que decirlo claramente. Pero, Oso, por ejemplo, ustedes como artistas sacan un material, inmediatamente me conecto con los medios y me pongo a platicar. Pero, mi querida Fer, 35 años de carrera con Pandora. Bueno, yo no lo puedo creer. Mira qué bien me ves. Mira cómo me ves con 35 años. 35 años, claro que sí. Efectivamente, estamos de festejo, ministra. Estamos festejando los 35 años de carrera de Pandora. No lo podemos creer. O sea, y así me ha pasado cuando me dijeron 20, dije, ¡ay, no es cierto! Cuando me dijeron 30, dije, ¡menos! 35. Es increíble porque durar tanto tiempo juntas. O sea, un trío de mujeres es increíble. Dentro de la música creo que no existe un trío que haya durado tanto como nosotras. Con sus idas y venidas y especialmente hablando yo de mí, que me salí por un tiempo. Pero al final Pandora siguió y siguió haciendo lo que hace y siguió grabando discos y siguió chambeando. Y si es un grupo que nunca ha dejado de chambear, bajo ninguna circunstancia, incluso cuando decidimos despedirnos, pues también trabajamos. La verdad de las cosas es que la música no nos dejó irnos de ninguna manera. Nos despedimos, lo lloramos, lo sufrimos, lo padecimos. Y sin embargo, seguían saliendo algunas actividades dentro de la música que tampoco les pudimos decir que no. Así es que sí te puedo decir que son 35 años consecutivos de chambear. Ininterrumpidos de regalarnos tanta música porque justamente es eso. Ustedes nos han regalado música, nos han acompañado a lo largo de la vida de nosotros como oyentes, nosotros en los medios de comunicación. En mi caso, bueno, yo desde que tengo uso de razón escucho Pandora en mi casa. Tengo 31 años, así que básicamente crecimos juntos. Y me siento muy, la verdad es que muy halagada, muy honrada de poder platicar con ustedes, contigo, de estos 35 años. 20 álbumes, wow, es impresionante, álbumes, porque no sé cuánto más hayan grabado, porque han colaborado con un montón de artistas también. Exacto, sí, es toda una historia, es toda una historia discográfica, 20 discos, no sé cuántas canciones y muchísimas participaciones. Bien, dices, desde hace muchos años hemos hecho participaciones y ahora más que nunca. Ya ves que está súper de moda, cosa que me encanta, que todos cantemos con todos. Si en un disco hay cinco invitados y en otro disco hay otros tantos, tú invitas a tus discos, a ti te invitan a otras participaciones. Por festejos, en teatros, en auditorios, en muchos lugares, sí, te digo que hemos cantado y con diferentes generaciones. O sea, desde la Sonora Santanera hasta, qué decirte, puede ser, no sé, Samo, los chicos de Matiz, que son chavos. Entonces, sí estamos en un margen extensísimo de edad y con quienes hemos colaborado. Oye, es que son 35 años que dices, bueno, suenan un montón, pero yo creo que se han ido en un abrir y un cerrar de ojos, ¿no? Para cuando acordaste, ya, llegaron los 35 años. ¿Y qué festejos vamos a tener? Váyate que sí. Sí, es que dices, pasaron 35 años, pasaron dos hijas, pasó mi boda, pasó... A ver, sí, la próxima, no te digo, ya tengo cinco nietos, no sé qué va a pasar, pero sí, sí, han pasado muchísimas cosas. En un abrir y cerrar de ojos, por eso hay que disfrutar la vida porque, de veras, se va rápido, no hay que dejarla ir nada más porque pasan los minutos, sino hay que disfrutar cada minuto y cada cosa que hagamos, por más insignificante que parezca, todo hay que disfrutarlo. ¿Cómo vamos a festejar? Contesta. A ver, cuéntenme, eso es lo que yo quiero saber. Pues ya estoy contigo, mira, ya estoy contigo. La verdad es que han hecho una labor bien bonita, nuestra disquera Sony y Westwood, que es quien nos representa, han hecho una labor impresionante. Creo que ellos son los que no han dormido, porque yo sí duermo plácidamente, amanezco y nada más digo, ¿qué me toca hoy? Pero ellos sé que están comunicándose, coordinando, y en esa coordinación está este festejo. Estamos con todos ustedes los medios de comunicación. Desde hace muchos días esto ya empezó, este festejo ya empezó, como después lo estamos festejando día tras día tras día. Y viene también un Facebook Live que vamos a hacer para toda la gente que nos vea cantando, que nos vea platicando. ¡Guau! ¿Qué más, qué más, qué más? Es que no hemos parado, de verdad no hemos parado. Entrevistas y más entrevistas. Entonces, van a tener Pandora por un rato, cosa que me alegra muchísimo, porque la gente, si pregunta dónde andamos, qué hacemos, pues ya están viendo lo que estamos haciendo. Estamos prende y prende velitas del pastel por los 35 años de Pandora. Y es que yo te voy a decir algo, mi querida Fer. México nos ha regalado grandes voces, grandes artistas, pero un trío de mujeres que no ha parado, que sigue y sigue y sigue. Y esas voces que se conectan, que tienen muchos años conectadas, que yo creo que ya nada más se hablan con la mirada, tan melodiosas, no existe. Me atrevo a decir que no existe. Quizá habrá quien lo ha intentado, pero como Pandora, no lo hay. Fíjate que sí es mágico lo que sucede y lo que sucedió desde el primer día, en donde de repente las tres accidentalmente nos pusimos a cantar. Fue mágico, de verdad, fue increíble. Como las tres voces emponaron perfecto y lo seguimos haciendo hasta la fecha y nos seguimos aprendiendo hasta la fecha. O sea, de repente, hacemos una córdena en el opurre de Juan Gabriel. Y empezamos las tres voces a unirse. Y las tres así, nada más bien dices que con la mirada nos hablamos, porque nos volteamos a ver y hacemos así de, qué rico. Yo a veces hasta hago así, así, les hago así en el escenario de, wow, qué rico esto que acabamos de hacer. Acabamos de hacer también unas cosas, pues para, ya ves que ahora muchas canciones se han compartido entre varios artistas y las hemos cantado, canciones de, pues de vamos a echarle ganas todos y aquí estamos todos los amigos artistas cantando. Igualmente, aunque cada quien está en su casa, a la hora que nos juntan a las tres, digo, vuelve a suceder lo mismo. Qué delicia, qué delicia. Y es algo que no hemos perdido, no hemos perdido. Y estamos luchando para que todos los días suene igual, todos los días estemos mejor. Porque pasan los años y claro que esto se desgasta. Y no hay que permitirlo. Hay que estar al día en la preparación y en lo que sabemos hacer. Hay que ejercitar este lindo músculo que nos ha dado tanto trabajo por muchos años. Claro. Y yo te voy a decir algo. Si cuando escuchamos los temas en la radio aquí, que ustedes son base, base de nuestra programación musical, día con día, por lo menos, por lo menos unas cinco rolas de Pandora, si escuchamos definitivamente aquí en FM Globo, escuchar los temas, verlas en vivo. Bueno, yo no les puedo explicar la primera vez que yo vi a Pandora. Desde la primera nota que arrojan, la piel se te pone chiquita. Y ya cuando un artista logra hacer eso, es que va más allá del oído. Entra la música por el oído, pero llega el alma y llega el corazón. Y las voces de ustedes es justamente lo que hacen. Transmiten eso. ¡Qué rico! ¡Qué rico oír eso! Me encanta oír eso porque eso es de lo que se trata. Y eso para nosotros es como un premio. Porque puedes abrir la boca y sí decir, ¡guau! ¡Qué bien! ¡Qué virtuoso! ¡Qué buen don! ¡Qué bien maneja la voz! Pero sí es importantísimo, de verdad, como dices tú, tocar la piel. Yo también soy público. Yo también voy a ver a muchos artistas, a muchos conciertos, oigo discos, etcétera. Yo también, también soy como tú y como mucha gente que nos gusta escuchar la música. Y cuando te entra por aquí, es que es una delicia. Entra por aquí derechito al corazón. O sea, de verdad. Entonces, es muy gratificante cuando nos dicen eso, como lo que tú me estás diciendo. Porque entonces, ¿quién es que lo estás haciendo bien? De eso se trata. La música tiene que tocar la piel. Entonces, bueno, pues, qué padre que eso es lo que Pandora provoca y cada una de nosotras individualmente lo logra hacer. Ahora, dime algo, mi querida Fer. La anécdota así más... Digo, me imagino que has de tener un montón. Estás hablando de una vida entera. 35 años como Pandora. Una anécdota que digas, ¡ay, cómo me dio risa que pasó esto en el escenario! Cuéntame algo. Me acuerdo. Mira, ahí te va una. En nuestros inicios, cantamos en el Teatro de la Ciudad de México. Fueron dos años consecutivos que hicimos ahí, híjole, unos shows tan bonitos. Que como detalle importante, ¿eh? Los dirigió Denise de Cala. Fíjate que ella, lindísima, se subió al barco, como que nos adoptó y dijo, yo les voy a ayudar en la producción. Entonces, fue una producción bien, pero bien bonita. Bueno, total, estábamos en camerinos y traíamos unas chanclitas, pantuflitas, lo que fuera, para estar cómodas en lo que niñas a cantar. Y efectivamente, tercera llamada, tercera llamada, y nos posesionamos, nos pusimos en el lugar de cantar, y canto la primera canción, no me acuerdo cuál era, la verdad, pero en la segunda canción, sí me acuerdo que nos ponían tres banquitos, que tus patitas se quedaban medio colgando. ¿Por qué me doy cuenta? Porque mientras Maike cantaba solo él y yo su parte solista, mis patitas, claro, que se empezaron a columpiar, y en un voltear dije, no, las pantuflas, las pantuflas. Yo salí a cantar en pantuflas. Tú no sabes lo que yo me veí, por supuesto que lo tuve que anunciar, porque imagínate la gente diciendo, te cae tan bonito su vestuario y la pantufla, que al final, pues, ¿qué tiene de malo? Pero no era parte de mi atuendo que tanto había yo planeado. No, carcajadas, claro que fui a cambiarme de pantuflas. Y en ese mismo show, te acordarás, y si no, te lo recuerdo yo, los vestuarios usaban con hombreras, entonces tenían una tela aquí, una como afeltadita, ¿verdad? Para que se levantaran los hombros y esto se viera grande. Entonces, yo me acuerdo que tenía mis hombreras, pues, ¿qué clases de hombreras serían? Que me acuerdo que en un, porque tú, hago así, y la hombrera, ¡piu! Qué bueno que fue la hombrera y no alguna prótesis. O sea, imagínate tú, que no las tengo, que no las tengo, pero ¿qué tal? Entonces, bueno, accidente número dos en el mismísimo concierto. Y así fuimos aprendiendo a vigilar de arriba abajo antes de salir a cantar. Pero es parte, ¿no? O sea, como dices tú, vas aprendiendo sobre la marcha porque no hay de otra y seguramente van a seguir sucediendo un sinfín de cosas. Esto yo creo que es normal, si cuando pensamos que los artistas son perfectos, pues, no, son humanos y pasan cosas. Absolutamente, y también, claro, y también tenemos anda y también vamos al baño a hacer pipí, claro que sí, todo eso hacemos. Y se mojan y todo. Claro, claro. ¿Sabes qué? Algo que las caracteriza tanto a ti, a Maite, a Isabel, es esa sencillez, esa humildad que tienen siempre de poder platicar con los medios, con su misma gente, de atenderlos. Platicábamos, de hecho, en la entrevista pasada, que hay ocasiones que dices, oye, voy rápido, ¿no? Y la gente llega y de pronto una foto, bueno, pero rapidito, prepara ya tu cámara, o sea, no llegues, me explico. Pero, pero atienden a la gente, no se ponen en un plan medio mamuquín, como algunos, algunos. No, exacto, bien dicho, bien dicho. Pues no, lo intentamos, aunque tengamos prisa, a veces sí te genera un poco de angustia, porque los tiempos a veces te comen, pero sí intentamos, en la medida de lo posible, de ser amables, de atender a la gente, de voltearlo a ver, de saludarlo, de abrazarlo. Sí, 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 la verdad es que somos buenas gentes, o sea, nuestro corazoncito nos gana. Y no, me consta, me consta. O sea, hablo por ellas, meto las manos al fuego por Isabel, por Maite. Somos, claro, sabes que somos muy agradecidas. No creas tú que nos sentimos merecedoras de un cariño, y mucho menos. Eso se trabaja de ida y vuelta. Entonces, si la gente nos quiere es porque nosotros también nos queremos y diversa. Entonces, les estamos siempre muy agradecidos por su cariño, aunque a veces no podemos corresponder en la medida que quisiéramos, ¿no? Pero siempre agradecidas y siempre vamos a ser eternamente cariñosas con nuestro público. Ahora dime algo, ¿qué onda con la comadre güera, la Yuri? ¿Qué onda con el Juntitas Tour? ¡Ah! Mira cómo me pongo así. ¡Ay, no! ¡Tú qué fibra! Juntitas está esperando, no. Se quedaron varios shows pendientes, Karen. No sé lo que a mí, bueno, a todas nos ha dolido. Cada vez que veo que ponen una fotito en Instagram o en donde sea y nos veo, ahora sí que nos veo a las cuatro, digo, tan padre esa gira también que le estábamos pasando. Como así, nuestra gira como Pandora, el show que estábamos manejando estaba divino. Pero bueno, esto se retomará. Yo tengo toda la fe, por supuesto, en que así va a suceder. Nada más tenemos que ser pacientes, aceptar, como lo hemos aceptado, esto que nos está tocando vivir y nada, pues esperar a que vuelva ese día. De repente nos llamamos, nos comunicamos por WhatsApp con la abuelita. ¿Qué haces? No sé qué. Y ella a veces la vemos cocinando, bailando. Es que esa no para, esa no para aunque esté en su casa. No puede estarse quieta un solo segundo. Entonces, nos da mucha risa. Y sí, estamos en contacto, estamos en contacto las cuatro. No me lo vas a creer, yo no he visto ni a Isa ni a Mai en tres meses. No las he visto, no las he visto. Yo no me he salido de mi casa un solo segundo de mi casa. Ellas sí porque se ven y hacen casa de una o en casa de la otra. Yo no me he atrevido ni a salir a la de ellas. De pronto y se acabó. Entonces, imagínate, sí ha sido fuerte. Aunque hacemos Zoom, hacemos Zoom, sacamos el tequilita, ponemos nuestra botanita y entonces nos aventamos unas buenas conversaciones muy divertidas. También se puede. Claro, ¿no? Pues sí, es válido. Volvemos al tema de que finalmente son humanos y pueden hacer lo que les plazca. Y aparte se lo merecen, hombre. Porque son unas reinas. Porque de verdad, el público, los medios de comunicación, las apreciamos muchísimos. Y celebramos con ustedes estos primeros 35 años de Pandora. Qué divina eres. Qué divina eres. ¿No sabes lo que yo te agradezco? Porque siempre tan linda. Eres un encanto, ¿eh? Eres un encanto. Tienes un pelote divino. Me encanta como entrevistas. Siempre cariñosa. Siempre amable. Y pues gracias, porque a través de tus micrófonos, de tus lindas palabras, llegamos a la gente y amplías este cerco maravilloso para llegar al público y festejar juntos, pues sí, estos 35 añotes de Pandora. Los primeros 35 años, gracias a Dios. Y Dios quiera y nos permita que ya esto se acabe, porque sí, las podemos ver en sus videos maravillosos, escucharlas, pero no hay como tener ese face to face con ustedes y poder disfrutarlas cuando están en un escenario. Dios permita que pasen. Y abrazarnos. De verdad que sí. Ahora, nada más te voy a pedir un favor. Un último. Échale un único favor. Con todo gusto. ¿Qué canción te gustaría presentar aquí en FM Globo 88.1? Esta es tu casa, esta es tu estación, esta... Ustedes son base de nuestra programación. Así que decide, ¿qué canción vamos a escuchar? ¿Te cae que la que yo quiera? Sí, claro. De Pandora la que yo quiera. La que tú quieras. Aquí se puede. Y si no, yo busco la manera. Un toque de locura. ¿Sabes qué? Me fascina y nunca la ponen. Me fascina esa canción. Lero, lero, candelero y la canto yo. Por eso la escogí. Perfecto. Bueno, ya nos dijiste cuál. Ahora preséntala. Ay, cómo no. Si quieren oír una bonita canción con una bonita voz, se las voy a dejar. Se llama Un toque de locura con Pandora. Gracias, mi querida Fer. Gracias. Para la gente que está en sintonía, pues bueno, va a poder escucharla. Aquí quienes están en esta transmisión en Facebook. Mi querida Fer, te agradezco mucho tu tiempo. Permitirnos ahora sí que conocerte un poquito más parte de tu casa, porque estamos viendo tu casa. Te agradezco de todo corazón. Esperamos muy pronto a ti. Y mándale un gran abrazo a Isabel, a Maite, por favor. Y felices primeros 35 años. Qué linda eres. Gracias, gracias a ti. Que Dios te bendiga. Cuídense mucho, cuídense mucho. Si nos cuidamos bien, salimos de esto más rápido. Entonces, si no puedes salir de tu casa, no salgas, no salgas, no salgas. Cuídate y cuida a todos los que están a tu alrededor. Gracias, mis hermosas. Gracias, cuídate mucho, Fer. Te mando un abrazo enorme, 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 enorme. Y nos vemos pronto. Yo también, fuerte, fuerte. Gracias.